Buenas noches, Carlos. Esta noche Isis Almendarez nos envía unas fotografías de la Plaza San Juan Pablo II en los alrededores de la Basílica de Suyapa, donde se ve la silueta del santo que nos visitó allá por los años 80 y también un hermoso atardecer. Ella se encarga de tomar fotografías específicamente de los atardeceres en Tegucigalpa. Usted también puede enviarnos las fotografías a través del correo contactos arroba suyapamedios.hn para ser partícipe de aportar cuáles son las bellezas naturales que puede destacar de Honduras a través del talento de la fotografía. Buenas noches.